Bienvenidos a Vatican News. Muchas gracias. La palabra de Dios, como el mismo Papa nos dice, es esencial en nuestra vida como cristianos. El Salmo 118 dice, Lámpara para mis pies es tu palabra, luz en mi camino. Por eso este domingo especial, aunque todos los domingos en la Eucaristía la Iglesia proclama la palabra de Dios, quiere de nuevo recordarnos la esencialidad en nuestra vida. El Papa hizo esta institución de este día, sobre todo siguiendo lo que ya había dicho en el año de la misericordia. Dedicar un momento especial a la palabra de Dios y en eso podemos preguntarle, ¿qué lugar debe ocupar y tiene que ocupar la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia? Bueno, litúrgicamente es evidente, es la fuente además de la Sagrada Tradición, de lo que es la revelación. De ahí pues la Iglesia acoge todo lo que el Señor ha querido hacernos llegar y necesario para nuestra salvación. Pero además es esencial en la vida de cada cristiano. Yo recuerdo en las familias había la tradición y la costumbre de tener en casa una Biblia. Incluso sería bueno recuperar ese enregalar a los nuevos esposos, a la nueva familia, una Biblia para que tengan ese punto de referencia. El Papa habla incluso de dedicar en nuestras casas un lugar especial donde se puede entronizar la Biblia, pero no sólo para tenerla como decoración, sino para leerla, meditarla y orar con ella, porque es Dios mismo el que nos habla. Efectivamente, los que participaron en la celebración en la Basílica de San Pedro este domingo recibieron una Biblia de parte del Papa y sobre todo invitó al Papa a conocer, a estudiar, a reflexionar, a meditar la Sagrada Escritura. ¿Cómo podemos hacer para que los cristianos, los creyentes, los fieles que van a las parroquias puedan conocer más la Sagrada Escritura? Bueno, en las parroquias deberían ayudar a las personas a acercarse, explicarla, sobre todo animarles más que a conocer datos, sino a acostumbrarse a que es Dios que me hable. Entonces, que sea ese cuando entre dos personas hablamos, es una que habla y la otra que escucha y después responde. Pues lo mismo, la Palabra de Dios es Dios que me interpela, me habla y me pide una respuesta, pero para poder responder he de escucharla. Yo creo que el primer modo sería, el modo mejor empezar, para quien tiene poca costumbre a leer la Escritura, es empezar por los Evangelios, pues que nos hablan directamente de la vida de Jesús, de sus milagros, de sus obras, y podemos escuchar las mismas palabras de Jesús. Desde el punto de vista de la congregación a la que representa, la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ¿qué lugar ha ocupado en estos años de evangelización la Sagrada Escritura? ¿Qué lugar ha tenido? Bueno, evidentemente de ahí parte todo. El deseo de hacer conocer a Jesús a quien no le conoce a través de los sacramentos, pero anunciando su palabra. El cristianismo no es solo una serie de normas, sino que es sobre todo y principalmente un evento. Ese es decir, Dios que se hace carne, entra en la historia, vive, como dice San Pablo, en todo igual a nosotros, excepto el pecado, y nos salva desde dentro con su pasión, muerte y resurrección. El cristianismo es encontrarse con la persona de Jesús a través de la Iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza y nosotros los miembros, pero a través de su palabra. Por eso, la congregación siempre en su historia ha promovido el encuentro con la palabra a través, incluso con la tipografía políglota, una de las más importantes y antiguas de Europa, haciendo ediciones en lenguas de la palabra de Dios para que las personas a las que esta palabra tenía que llegar pudiesen entenderla. Ahora que hemos tocado el tema de la congregación para la evangelización de los pueblos, pasamos a este segundo momento que habíamos anunciado, de poder conocer un poco más esta congregación, también llamada Congregación de Propaganda FIDE. ¿De qué se ocupa esta congregación, Monseñor Luis? Bueno, hoy Propaganda FIDE puede sanarnos un poco a publicidad, propaganda, publicidad. De hecho, viene del latín de Propaganda FIDE, que es para la propagación de la fe. Prácticamente es lo mismo que para la evangelización de los pueblos. La congregación fue fundada por Papa Gregorio XV en 1622 con dos finalidades. Organizar, promover y dirigir todo lo que era la misión de la Iglesia, el dar a conocer a Cristo a los no cristianos y, por otro, recuperar la unidad perdida con los protestantes y las iglesias ortodoxas. Una curiosidad. Inicialmente, el trabajo de esta congregación estaba orientada hacia aquellos pueblos, digamos que no estaban en Europa, pero también a América Latina, o eso vino posteriormente? Bueno, en realidad, los territorios de propaganda desde el principio eran prácticamente todos los territorios de misión, excepto América Latina. Es decir, por el vicariato regio español y el padroado portugués, esos territorios, por lo menos en lo que se refiere a España, la corona tenía la obligación moral de transmitir el evangelio y era un poco, digamos, el instrumento papal. De ahí viene vicariato regio para esa transmisión. Con lo cual, propaganda se ocupaba prácticamente de los otros territorios. En este sentido, en todos estos años de difusión del evangelio, de propaganda FIDE, ¿cómo se formó el archivo histórico? Bueno, el archivo nace con la misma actividad de una institución, de una persona. Es el fruto del trabajo y, al mismo tiempo, pues refleja cómo se trabaja y los contactos que tiene la institución. Hay una definición de archivo que dice que el archivo es la sombra de la institución proyectada en la historia. Pues lo mismo, son los documentos que llegan, las necesidades que hay que cubrir, las problemáticas, las dudas que necesitan una respuesta. ¿Qué cosa contiene el archivo? ¿Qué cosa podemos encontrar en este archivo? ¿Qué información, qué documentos, qué textos podemos encontrar? Bueno, pues son las peticiones de los misioneros de ayuda para solucionar sus dudas. Encontramos no solo cosas que se refieren a la historia interna de la Iglesia, es el archivo más importante que hay en toda la Iglesia para la historia de la misión, sino en muchos casos, pues los misioneros hablaban de política, describían la geografía. Tenemos los primeros mapas de muchas partes del mundo, por ejemplo, el primer mapa que existe en el mundo de Australia y de otras partes. Hablan de flora, de fauna, de cómo vive la gente. Es un archivo importantísimo también para la etnología y la etnografía. Podríamos decir entonces que el aporte en este sentido de la Iglesia no solamente ha sido el aporte llevar la fe, sino también reconocer, encontrar a esos pueblos, a esa gente que se encontraba en esos territorios de misión. Sí, y además evangelizando, en muchos casos se hace cultura, porque, por ejemplo, en muchísimos países, en África, en América, en Oceanía, los primeros diccionarios, las primeras gramáticas en muchas lenguas fueron elaboradas por los misioneros, por ese deseo de hacer llegar el mensaje de Cristo a la persona de Cristo, a esas personas, y pudiesen entenderlo. Muy bien, monseor. Le agradecemos mucho su participación. No sé si quiere dejarnos un mensaje final a todos nuestros oyentes que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Bueno, simplemente que, como el Papa desea, desea para este domingo que hemos celebrado de la Palabra de Dios que nuestro conocimiento de Cristo pueda ser cada vez mayor y más personal y veamos cómo realmente su persona, sus obras, su palabra, ilumina nuestro día a día. Agradecemos a Monseñor Luis Manuel Cuña Ramos, director del Archivo Histórico de Propaganda FIDE, que estuvo con nosotros. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News y también les damos, ya anunciamos que el próximo viernes estaremos tocando otro tema importante, que es el tema del documento de la Fraternidad Universal a un año de la firma de este documento en Abu Dhabi. Muchísimas gracias a nombre de Renato Martínez y a todos los integrantes de los programas en español de Vatican News. Buena tarde.